Un aparatoso accidente sufrió una unidad militar que transportaba 8 elementos militares sobre la carretera México-Querétaro. El incidente se reportó en frente del Parque Industrial Bernardo Quintana, donde laboran miles de empleados de las empresas instaladas en ese clúster. La unidad militar venía circulando en dirección a la capital cuando un vehículo le realizó un corte de circulación, lo que provocó que el conductor gira el volante bruscamente para evitar la colisión y al salir del camino la unidad volcó, dejando a 7 elementos heridos. Los militares salieron eyectados de la unidad y quedaron recostados sobre la cuñeta, que divide los carriles de contraflujo de la carretera 57. Al lugar arribaron paramédicos y personal de protección civil de El Marqués, así como paramédicos de la 17 zona militar, quienes valoraron a los soldados que tripulaban la unidad, de los cuales solo uno requirió ser trasladado al hospital. Los primeros reportes indican que el personal castrense fue atendido en el lugar debido a que no presentaban lesiones de gravedad ni ponen en riesgo su vida. Al lugar también arribaron elementos de la Policía Municipal, Estatal y Federales, quienes abanderaron la zona y tomaron conocimiento del percance.